Soy de Mero, Yolomeca, del estado de Oaxaca Donde su gente es preciosa, y su nobleza destacar Su palacio es precioso, de su reloj ni que hablar Santiago milagroso, no nos vayas a olvidar Sus mujeres son belleza, están bien lindas sus mujeres Si les entregan cariño, ellas te darán quereres El 25 de julio, que es la fiesta principal De Milito Santiago, que es el patrón principal Su parque es muy bonito, y eso es muy tradicional Señores, soy oaxaqueño, y amigo a Cartacabal Señores, ya me despido, recordando este lugar A Santiago, Yolomeca, pronto quiero regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!